A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor, yo vera. ¡Pobre Dios Santo! ¡Pobre Dios Santo! Mira que la tarde aquí allá, mira que se fue o se vino, de su casa en la Alameda. Y así mirando y mirando, así empezó mi ceguera. Así, así empezó, así empezó mi ceguera. ¡Agua! 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 ¡Canta! ¡Agua! 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 ¡Agua!